Esta tesolín brava le falla el agua caliente. Lo primero que voy a mirar es que no le falte agua, porque si esta caldera tiene menos de 1,1 kg o 1,2 kg, no va a funcionar nada, ni el agua caliente ni la calefacción. Así que lo primero que voy a hacer es comprobar que tenga presión y si no la tiene, voy a subirle la presión con la llave de llenado. Lo segundo es buscar la válvula que maneja el agua caliente, que es esa pieza de color bronce con una cajita negra y dentro hay una membrana. Bueno, pues lo que vamos a hacer es desmontar la membrana y comprobar que esté en condiciones. Si no lo está, ponemos el modelo que le pertenezca. Hay dos modelos. Está el modelo Giannoni y el modelo MUT. Esta válvula que estoy desmontando es el modelo Giannoni, pero tesolín monta también el modelo MUT. Así que tenemos que estar pendientes de eso. Bueno, lo primero que hacemos es quitar el pasador y sacamos la caja. Aunque yo he desmontado la válvula completamente, lo podemos hacer en la misma caldera y solamente quitar la tapa superior, que es aflojar una tuerca de media y quitar los tornillos de estrella. Hasta que esté al descubierto todo. ¡Suscríbete al canal! Fijaros bien cómo está puesto el muelle, porque luego lo tenéis que poner exactamente de la misma manera. En este caso la membrana está nueva porque he hecho la prueba con una válvula nueva. No tiene que tener ningún agujero ni se tiene que deshacer ningún cacho. Y los platillos tienen que estar centrados para que deje solo, justo, el agua que tiene que pasar. Algunas veces se mete arena entre medias. También lo tenéis que mirar. No me parece que la membrana esté en condiciones, pero haya entrado arena y hace que pase demasiada agua y no se levanta. Porque esta membrana lo que hace es levantar el palito y el palito pulsar los botones. Esto que estoy aplicando es grasa de silicona. Es la única que se puede utilizar para piezas en las que está pasando agua potable. Revisamos el interior y quitamos todos los granitos que hayan salido de cal. Con un trocito de lija lo podemos limpiar. Engrasamos también el interior por donde pase el eje y colocamos el muelle en la parte superior, como veis ahí. Con un trocito de lija lo podemos limpiar. Con un trocito de lija lo podemos limpiar. Coloco el desplazador, el que pulsa los micros, coloco la cajita y luego el clip para sujetarla. Coloco el desplazador, el que pulsa los micros,